Tres de cada cuatro muertes que ocurren en el mundo se deben a las enfermedades no transmisibles, de las cuales el cáncer es la segunda causa de muerte. En el Uruguay fallecen aproximadamente 8.000 personas por cáncer cada año, 8.000 y pico, 8.300 y pico. Y hay que saber que de estas muertes se podrían haber prevenido la mitad o más, porque un 30%, por lo menos un 30% de los cánceres se podrían evitar con las medidas de prevención, control del tabaco, dieta saludable, evitar sobrepeso, sedentarismo, etcétera, las vacunas, ¿verdad? Y otro tercio se puede detectar en una etapa temprana potencialmente curable, más allá de que todos se pueden tratar y mejorar. Entonces, sí será importante saber qué pasa ahora con estas otras enfermedades y acá estamos enfocados en el tema cáncer. Hay publicaciones muy importantes de países que muestran que la mortalidad por cáncer, frente a reducciones como las que tuvimos al inicio, puede aumentar un 20 a 30% al año. Bien. Probablemente en Uruguay sea algo menor. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.